Sí, terrible, ¿no? Hola. Ay, espérame. ¿Esto qué, güey? Corazón, ¿los puedes agarrar, pie? Híjole. ¿Esto qué mandó o qué? Se las mandan. Ay, Pilar, ya. Basta. No puedo así, te lo juro. No, no se puede con esta mujer. No se puede. Me tienen harto, te lo prometo. Es que tienen todo el día de... ¡Chumel! Ay, qué suerte. Hermosuro de mi corazón. Hola, Pilar. Te traje un regalo, cariño. Gracias, gracias. Este, por todos estos regalos, que todo el mes ya va de regalos. Este, ¿qué es? ¿Qué? Ay, mira, es una colección de tangas brasileñas que, bueno, se te van a ver divinas con ese cuerpazo de nervios que tiene. Estoy seguro que sí. Oye, este, nada más una cosa. No tengo idea. No tengo idea de quién va a ganar los metros. Te lo prometo. Ya, por favor, déjame en paz. No, 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 pero no es por eso. Mira, ¿quieres que te haga un... No, neta. No, un pedacito de mi monólogo. Ajá. De Sara Bernard en la Divina Ilusión. ¿Tan que luego? Mira, así para que lo cheques. ¿Sí que luego? El teatro es el complemento de la historia. Sí que luego. Los famosos harán lo que sea con tal de saber quién ganará los premios metropolitanos de teatro. Los premios Metro. Martes 28 de agosto, 7 de la noche. Solo por 52MX y YouTube.